Una hoja cada día y un libro los días Pero hay las lunas, las lunas viran La paz se va, pero vuelve Las telas grises, las tiende el miedo Del pelo que encanece La ruta es perfecta, un final espera Nunca es perfecto, el paso a paso Perfecto es caminarlo Las cosas van y vienen No son ellas, son los hombres que las viven Quizá las canas sean pesadas No es el teñido definido en la cabeza No es eso la buena promesa Ganó el teñir de las lunas La vida pone llamas Las pone donde ve ganas Si caminar es cancino Moverse es camino Se apilen las hojas Soles y lunas viejas Abajo Soles y lunas nuevas Arriba Las tumbas Las tumbas tienen Tienen lo que deben Lo muerto Y deben tenerlo Pero es escritura Pero es escritura Inborrable En su adentro No es el camino No son los días Son las lunas Son las lunas Luces de colores A esas niñas Ni al final Ni al sol Son las lunas Son las lunas Estas líneas A ellas mis canas Es a las lunas No a las No a las líneas Que escribe en las tumbas Visicanas Ganó el teñí De las lunas Son 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 las lunas